El amor divino es un tema inagotable, por eso contempla cada día esas pinceladas que del Señor recibimos. Para esta mañana, el texto de nuestra meditación se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 40, el cual nos dice de la siguiente manera. A pesar de los intentos de muchas personas por dignificar a la mujer, todavía en algunos lugares, el nacimiento de una niña no se recibe con la misma algarabía que del Señor. El nacimiento de un niño. Por muchos años, las mujeres, aun siendo niñas, han tenido que enfrentar la dureza de una vida que les ha dado poco y que les ha exigido casi todo. Trabajo arduo, analfabetismo, problemas de salud e indefensión cuando sus derechos a una vida digna les han sido arrebatados. Sin embargo, se han levantado voces y se han orquestado movimientos para rescatar y devolver a la mujer su derecho a la dignidad. En muchos ámbitos de la sociedad, la cuestión de los derechos de la mujer está tomando una relevancia significativa, y podríamos aplaudir por eso. No obstante, al mismo tiempo, se han generado nuevas expectativas para ellas, las cuales las han llevado a enfrentarse a nuevos retos que les exigen responsabilidad, sentido común y sabiduría. Los padres, que han sido bendecidos con el nacimiento de una hija, tienen un gran privilegio y al mismo tiempo un gran desafío. En ellos recae la tarea de criar a un ser humano para un mundo donde es urgente una convivencia saludable y armoniosa entre hombres y mujeres. Si bien es cierto que la mujer debe defender sus derechos, también es cierto que debe hacerlo desde su propia trinchera, sin atropellar los derechos de los varones. La confrontación, la usurpación de roles y la violencia, solo desencadenan una lucha de poder que provoca caos social y pérdida de identidad en ambos sexos. Querida amiga que eres madre de una o varias niñas pequeñas, es necesario mostrar, modelar y personificar frente a nuestras niñas el modelo de mujer creado por Dios en el EDN. Las cualidades femeninas, como por ejemplo, la ternura, la bondad, la gracia, la simpatía, la creatividad, las capacidades comunicativas y la sensibilidad, complementadas con las virtudes masculinas, permiten que las relaciones interpersonales sean positivas y satisfactorias, a la vez que se honra al Creador. Que tengas un lindo día. Renuévate cada mañana, mediante una pincelada del amor divino.